Por primera vez en Camuapa, un evento nunca antes visto. Primera competencia de caballos trotadores en la tabla. Dedicado a los señores, Daniel Aragón Marín, señor Rafael Lumbí y doctor Enrique Aragón Marín. Fecha, domingo 6 de septiembre, hora 2 de la tarde. Local, Asociación de Ganaderos de Camuapa. Te invitan tus amigos de Pasión Taurina. El programa que se ve y se siente de TV Centro. La imagen de Camuapa. Te esperamos, apóyanos.